hola hola cómo estás bienvenidos a tu canal de te hago el mandado hoy te voy a enseñar cómo hacer el cambio que está pidiendo el banco de venezuela actualmente en su página de internet para poder accesar a la página de esta herramienta así que te recuerdo suscríbete manito arriba comenta y dale me gusta una vez ya aquí en la página del banco de venezuela vamos a dar a la opción de de banco de venezuela línea personas y nos sale la opción de completar nuestros datos que sea el dato de la tarjeta y los datos de la contraseña una vez completado los datos que le da continuar le va a salir un cuadrito así y este mensaje declara vencida por favor cámbela y autogestión de usuario es la opción que debe presionar para continuar ok salimos a esta ventana completan los datos aquí selecciona si venezolano extranjero etcétera y en este cuadrito el número de cédula como tal aquí está el número de cédula una vez completado los datos le da la opción de continuar importante debe tener un correo electrónico donde pueda tener acceso ya que le va a llegar un código de verificación y también debe de tener su tarjeta de coordenadas a mano ok llega a esta pantalla donde le sale que por favor completen los datos de usuario el correo como le dije anteriormente confirme el correo y luego introduzca las coordenadas que le solicitan luego acá le pide que por favor ingrese el código que le fue enviado a su correo electrónico este código es susceptible a mayúsculas y minúsculas una vez completado hace clic en confirmar ok aquí debe establecer su nueva contraseña confirmarla y colocar el tiempo que usted desea de expiración luego le van a salir unas preguntas de seguridad las cuales debe colocar la pregunta y la respuesta importante si usted es de anotar en algún lugar tenga la mano para anotarlas o si es más de la parte electrónica acá capturas y guardarla en un lugar donde usted recuerda viene otro grupo de preguntas en total son seis preguntas con su respectiva respuesta tiene la opción de completar aquí según preguntas predeterminadas una vez que le dan la opción de confirmar le sale este mensaje está seguro que desea guardar la información suministrada hace clic si está seguro en confirmar y listo aquí le sale su perfil actualizado con éxito cerrar solo para confirmar así les dije en otro vídeo así lo hago yo me gusta verificar que haya tomado los datos del cambio que hice así que vuelve a introducir los datos y compruebo esto es todo aquí en tu canal de te hago el mandado recuerda suscríbete el marito arriba y comentar bye bye